Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es un placer y un gusto acompañarlos, saludarlos como cada día en este espacio de Milenio Televisión, en esta tarde de martes, regresando ya a las actividades habituales, laborales para muchos después del fin de semana largo. Y ahora, bueno, con estas condiciones de nubosidad y precipitación que se reportan sobre todo en el norte y noreste por el paso de un frente, lo cual cambió las condiciones después de algunas semanas con ambiente cálido. Ahora en el noreste se reporta un ambiente fresco, al menos con algunas precipitaciones. Cabe destacar en el centro del país, sin cambio, parcialmente soleado, igual que en el occidente y sur. En el caso de Ciudad de México no se descarta algún chubasco, aunque ocasional el porcentaje es del 30%, 27 grados en la temperatura máxima miércoles y jueves, 28 a 30, con un cielo soleado. En la ciudad de Monterrey, nublado, neblina, llovizna ligera y ocasional. Hoy vamos a alcanzar, si acaso, 15 grados nada más. Se mantiene fresco en la ciudad de Monterrey, con un porcentaje de lluvia a destacar de un 50%. Mañana miércoles, 13 y 20, lluvia ocasional, mayormente nublado. Y el jueves, parcialmente soleado, mínima de 16, máxima de 31. En el caso de Guadalajara, parcialmente soleado, 34 grados. Miércoles, 30, jueves, 31. Cielo totalmente soleado. Si hablamos de Poza Rica, 21, nublado con lluvia y viento. También Jalapa, 19. Veracruz, 28 grados, mayormente nublado con lluvia y viento fuerte. Puebla, 26, parcialmente nublado con algún chubasco ocasional. Miércoles, 27 y jueves, 28. Cielo totalmente soleado. Saltillo, 20 grados, llovizna, neblina temprano, parcialmente soleado. Miércoles, 11 y 27 y jueves soleado, 13 y 27. Las temperaturas. Acapulco, 30, Huatulco, 36. Cielo soleado. Ixtapa, 31. En el caso de Toluca, 24 grados, parcialmente soleado. Sin descartar algún chubasco ocasional. Miércoles, 24 y jueves, 25. Con condiciones de cielo soleado. León, 30, parcialmente soleado. También para los próximos días, entre 29 y 30. Las temperaturas en el noreste del país. Nublado, con lluvia, con viento. 20 a 21 los valores. Reynosa, 19. Ciudad Victoria, 17 grados. Puerto de Tampico, 20. En el caso de Chihuahua, 27 grados. Y cielo, parcialmente soleado. Los próximos días, algún chubasco, 25 grados. Y jueves, 24. Con cielo soleado. 22 en Ciudad Juárez, parcialmente soleado. Miércoles y jueves, de 21 a 23. Con ese panorama de escasa nubosidad. Y hacia el sureste, por ahí, hacia la península de Yucatán, Cancún. No se descarta algún chubasco. En el caso de Mérida, 31. Cielo parcialmente soleado. Por otra parte, Campeche, 33. En Tuxple, Villahermosa, de 34 a 37. Sin descartar algún chubasco ocasional. Esta es la información meteorológica. Se queda con más. Este es el reporte. Buen día.